No quiero una casa gigante No quiero un yate ni un avión ¿De qué me sirve si muero con la cuenta llena de dinero? Pero vacío el corazón No quiero un reloj brillante Para ver como todo el tiempo se me va Las cosas más importantes no se visten elegante Pero valen mucho más Yo quiero risas y canciones Malas decisiones Y una cerveza fría con buena compañía Y si luego se me olvida lo lindo de la vida Ya sé que simplemente ser feliz se siente así Ser feliz se siente así Un festivo inesperado, una clase cancelada Una ducha caliente después de una larga jornada Manejar por las calles vacías en la madrugada Escuchando mi playlist sin que nadie diga nada Cuando llega el mesero con la comida que esperabas Cuando por primera vez escribí la que te gustaba Cuando pasa la materia que te desvelaba Las mejores cosas son las que Las mejores cosas son las que No cuestan nada Yo quiero risas y canciones Malas decisiones Y una cerveza fría Con buena compañía Y si luego se me olvida lo lindo de la vida Ya sé que simplemente ser feliz se siente así Ser feliz se siente así Y si luego se me olvida lo lindo de la vida Ya sé que simplemente ser feliz se siente así Sin... ... ... ...